¡Saltante! ¡Oh, no lo que dice! ¡Borra mis salvantes, bendito Jehová! ¡Esconde tu rostro de mis pecados! ¡Esconde tu rostro de mis pecados! ¡Y borra mis salvantes, oh, no lo que dice! ¡Y borra mis salvantes, bendito Jehová! ¡Vuelve del gran gozo de tu salud! ¡El espíritu libre y sustente! En los momentos más duros de aflicción A ti te cantaré y te buscaré, Señor En todo momento Más reprende de nosotros Todo el tibet de corazón Porque en medio de la unidad Habitas tú, oh Dios, Israel ¡Vamos a la casa! ¡Ah, vamos! Solo tenemos esta, porque va a salir Y ahí está, ahora está grabando el pesado Te voy a pagar querido, porque Acá no tengo plata, yo sé En el gran gozo de tu salud El espíritu libre me sucede En el gran gozo de tu salud El espíritu libre me sucede En el gran gozo de mis pecados En el gran gozo de mis pecados Y borra mis faltantes Todo lo que hice Borra mis faltantes Bendito Jehová Escombre tu rostro de mis pecados Escombre tu rostro de mis pecados Y borra mis faltantes Todo lo hice Y borra mis faltantes Bendito Jehová Un fuerte amén para nuestro Dios Amén hermanos Bendito y alabado sea su nombre por siempre De esta manera Seguimos Rebonando Las alabanzas Inspiradas en la congregación israelita De nuevo paz universal Gracias A la voluntad de nuestro Señor Salud A la familia A la familia Mancilla Que Dios Que Dios Siga dando la fuerza y fortaleza Para que continúe en el trabajo Gracias, agrupación musical Amén desde Cuaduco, Perú Fuerte las palmas para ellos, por favor Ahí están, gracias Y buen provecho con todos nuestros hermanos Hoy día nadie se va sin que se acabe el chicharrón Así que hermanos ya lo saben Vayan guardando espacio Adelante mi hermano Jeremías